El portugués Cristian Saljota Medical, la clínica de propiedad de la Juventus, para someterse al reconocimiento médico previo a la formalización de su fichaje por el conjunto de Turín. Vestido con traje negro y camisa blanca, Cristiano se sometió a las pruebas médicas y si, como se espera, las superó y firmará un contrato de cuatro años con el equipo italiano, a cambio de 31 millones de euros netos por temporada. En las afueras de la clínica había cientos de aficionados que cuando el portugués salió, corearon su nombre y le pidieron autógrafos y fotos. Fosifotos. El portugués por el que laje millones de euros al Real Madrid, llegó en la tarde del domingo al aeropuerto de Turín a bordo de su avión privado, en el que llegó acompañado de su madre y su novia, la española Georgina Rodríguez. La leyenda portuguesa dejó al Real Madrid tras nueve temporadas en las que ganó 16 trofeos, entre ellos, cuatro ligas de campeones, marcó 451 goles en 438 partidos, entre todas las competiciones. Peticiones.